Dentro de las medidas de implementación de los protocolos sanitarios en el comedor, se han ejecutado los siguientes trabajos. En el exterior se ha realizado la señalización del piso para poder mantener un orden y distanciamiento de un metro, tanto en el pago como al ingresar al comedor. También se han instalado dos lavamanos en ambos ingresos del comedor. Ambos cuentan con instrucciones del correcto lavado de manos. Se ha realizado una construcción temporal del comedor para instalar el mobiliario, mesas y sillas a distancias de un metro y medio. En la parte interna, el personal de atención cuenta con equipos de protección de seguridad como mascarillas, protectores faciales, guantes al momento de atender. Hemos instalado nuevas mesas ubicadas a un metro y medio entre ellas. Adicionalmente, se han instalado protectores de acrílico, ya que durante los alimentos nos quitamos las mascarillas. Próximamente se realizará la ampliación del comedor para mayor comodidad de los colaboradores. Es importante porque así ayudamos a prevenir y reducir la probabilidad de contagio.